¡Prepárate! Ya despegó una aventura que te hará volar. ¡Adiós, amigos! Sé parte de ella con el álbum Up, una aventura de altura. Conexiona los mejores momentos de la nueva película de Disney Pixar y vive un viaje lleno de inolvidables sorpresas. Como Álbum Up, un álbum de altura. De sano, lo más entretenido. Siempre creímos en la igualdad de los sexos. Solo la educación establece las diferencias. Para demostrarlo, a nuestra hija solo le regalamos valorales. Y a nuestro hijo, muñecas. Con los años, el sistema ha dado resultado. A Paula le encanta el fútbol. Y Vladimir se ha convertido en un ser sensible que adora a las muñecas. ¿Y el fútbol? Cuando llevas el fútbol muy dentro, por algún lado tiene que salir. Copa Coca-Cola, 1.400 colegios, 25.000 niños. Fútbol, el estado por hoy. La suerte. Que en fin. La suerte. La suerte. Y el lobo la fue de votar. Un hipotecaso de barco estado te contiene de verdad.